Me salió que carcia significa realmente cortar lo que te sobra. No sé, está cabrón. Yo cuando le vi, joder, qué pinches casualidades tiene todo. A mí ya me cabrean, o sea, por eso yo le tengo tantísima manía a todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de creencia ilógica o religión. Y esto, pues, en Latinoamérica es un punto en mi contra, porque yo no estoy haciendo lo que se supone que hacen los demás. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Retro Show, aquí donde recordar, pues, es volver a vivir solamente, pues, en el plátano rosado. El día de hoy tenemos a una actriz que es un ser humano maravilloso, pero, pues, ¿para qué les cuento yo, no? Vamos a hacer un recordatorio de su gran trayectoria. Nuestra invitada de hoy es una actriz española, hija de padres andaluces, es la segunda de tres hermanos. Sus inicios en el espectáculo fue a una edad temprana. Participó en varios programas y series en los ochentas, noventas y dos mil. El personaje que le da fama es el auxiliar de vuelo Guillermo, en la serie El Super. En 2009 llega a México, donde interpretó al gitano Branco, en la nueva versión de Corazón Salvaje. Llegaron unos proyectos como Llena de Amor, Una Familia con Suerte y El Señor de los Cielos, por mencionar algunos. En cine protagonizó la película española El Cura y el Veneno y en 2011 filma junto a Gonzalo Vega Nosotros los Nobles. Este se convierte en una película de las más exitosas hasta el momento en el cine mexicano, rompiendo todo tipo de récords en taquillas y ventas. En 2018 presentó su libro autobiográfico Carcia, una historia extraordinaria, y se declaró transexual, cambiando su nombre de Carlos a Carla. Para Retro Show es un honor contar con la presencia de Carla Sofía. Como verán, la trayectoria es tremenda. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan? A ver, a darle la bienvenida a nuestra invitada. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vengas? A lo mejor no era yo. No, que era tú. Déjame te cuento, aquí en Trenos, sin que nadie se entere. Dime. Que ha sido una de las personas con las que más se ha batallado para hacer la sinopsis. ¿Y eso? Porque tienes una trayectoria tremenda. Bueno, ahí he hecho, alguna cosita he hecho. ¿Alguna? Oh, my God. Modesta. No. No, de verdad. Menos de lo que yo quisiera, la verdad. Porque me han fallado muchísimas cosas que tenía que haber hecho. Pero bueno, no me puedo quedar tampoco. Realmente, realmente tu trayectoria es impresionante. Te digo que eres de las que más se ha batallado porque generalmente las sinopsis las tenemos que hacer cortitas. Y era así como de, es que si quito esto, pero es que es importante. Y es que, o sea, realmente es una trayectoria muy importante. Y siento que no se te ha hecho mucha justicia. Ahorita te voy a platicar por qué. La verdad. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Como decía mi abuela, por el principio. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en el ambiente artístico? Bueno, la verdad es que yo era una persona muy, muy, muy tímida. Esto suele pasar mucho. Yo creo que con mi hija va a pasar un poco por el estilo. O sea, a mi hija, por ejemplo, le da mucha vergüenza salir a algún sitio, hacer cosas. O sea, las hace para ella, todo lo que quieras. Pero cuanto que las tiene que hacer para nosotras o que haya público, le da muchísima vergüenza. Y a mí me ha pasado un poco eso porque también tenía bastante complejos en la niñez y tal por varias cuestiones. Pero llegó un día en el que me empecé a ver como que me estaba desarrollando y había un interés de parte del sexo femenino muy grande hacia mi persona. Igual que de mi lado hacia el sexo femenino. Entonces, pues cuando tenía 16 años, pues era una persona bastante mona, como decimos aquí en mi pueblo. Muy bonita y atractiva. Y dije, ah, pues después de probar en varios trabajos absurdos, de estos como, imagínate, una pescadería que sales oliendo a pescado. Y dices, esto no es lo mío. De esos trabajos que te consigue tu primo o algo de eso cuando eres súper canino. Y dices, no, esto no. También estuve trabajando en una empresa de electrónica porque yo estudié electricidad y electrónica, ¿no? Entonces, pues como que era una cosa que me encantaba, pero luego me di cuenta que no me encantaba nada, que era un rollo. Cuando que hice la primera cosa y me electrocuté, ¿no? Estuve trabajando también de antenista, que eso no lo sabe nadie. ¿En serio? De esta gente que sube a las antenas. Pero es que todo esto son trabajos de un día porque, por ejemplo, en el de antenista, ¿no? Llegué y al primer día me dijeron, es que te tienes que subir al tejado y subirte arriba de la, donde se cuelgan las antenas y tal, y poner esta antena. Y dije, pues lo siento muchísimo, tengo 14 años y no lo voy a hacer, no voy a rasgar mi vida tan sencillo. ¿Y ahí si dijiste dónde estabas? Entonces, a los 16 años me levanté un día, y esto es así, te lo juro, porque a mí siempre me vienen las cosas como un poco por inspiración. Y dije, lo que tengo que hacer en mi vida es actuar. Y me puse a llamar a todos los teléfonos de la única televisora que había en ese momento en España, que era la televisión española, la televisión del Estado. Y me puse a llamar a todos los teléfonos, y claro, se reían de mí la gente que llamaba, porque decía, no, es que yo quiero actuar y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Hasta que alguien me tomó el teléfono, ¿no? De mi madre, de esos de ruedas. Y me dijo, mira, ponte en contacto con auxiliares artísticos y tal. Entonces, había un departamento en Televisión Española que era de auxiliares artísticos, pues que era de la gente que llevaban como lo que se llama ahora figuración o tal, y yo no sabía lo que era, ¿no? Entonces, yo llevé ahí un par de fotos horribles, o sea, las fotos yo creo más feas que me habían hecho en mi vida, me las hicieron ahí en uno de esos estudios tal. Y a partir de ahí me empezaron a llamar para muchísimas cosas, todos los días, todos los días, y entonces no paraba de hacer cosas. Y aprendí muchísimo con esa experiencia de ir a todos los rodajes, de decir una frase, de decir una palabra, de que te disfrazaba de un día de, yo qué sé, con un traje de espadachín, otro día de lo que sea, ¿no? Y de ir a todos los programas de todo tipo, ¿no? O sea, hasta de jazz, que no lo aguanto y tenía que tragarme todas las canciones de jazz de toda la gente y yo ya no sabía dónde meterme. Pero ahí así empecé, así empecé. Luego, obviamente, pues, ya tomé un poco más de conciencia, ¿no? Y empecé a estudiar y a prepararme un poquito más, pero no tanto como yo hubiera deseado para poder hacer muchas de las oportunidades que tuve, que no las hice quizá por la falta de preparación y por haber empezado yo sola y tan joven, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en varios títeres? Fue súper bonito. Esa es una de las cosas más bonitas que yo he hecho en mi vida. Además, conocí a gente maravillosa. De ahí me invitó el director de ese programa, que eran italianos, eran en Milán, a trabajar en Milán. Estuve un año también trabajando en Milán y me querían llevar a los Muppets de Estados Unidos. ¿En serio? Sí, 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 así te lo digo. Y hacer esto, el Jurassic Park y cosas, porque yo ya estaba como mucho en el rollo de los FX y del movimiento de tal. Yo ponía la voz, pero aparte movía lo que son los muñecos, ¿no? Era algo súper bonito y creativo, o sea, el darle la vida a algo que te dejen darle la vida a algo que está inerte, que es un trapo prácticamente con unos ojitos que le han puesto, ¿no? Es maravilloso. Y lo que pasa es que ya después de tantísimo tiempo haciéndolo, y en Milán, y todo ese rollo, y ya que me dijeron, digo, pues es que yo la verdad es que quiero hacer otras cosas. Me pasó un poco como en la pescadería. Digo, creo que va algo para más cosas que para moverle los ojitos a un dinosaurio, ¿no? Entonces, como que me fui distanciando un poco de eso. Y siempre recuerdo, porque aunque el Señor ya murió, siempre se alegró muchísimo cuando me vio que había conseguido hacer lo que yo deseaba de verdad. ¿Cómo llegó a tu vida el papel de Guillermo? Ese es uno de los primeros y quizá uno de los más bonitos personajes que yo he hecho. Aunque siempre me pasan como historias rarísimas con este tipo de cosas, porque en ese caso yo iba a ser del hijo. O sea, era un personaje mucho más importante y me quería el director para ese personaje. Pero la directora de casting tenía a su hijo que quería también que fuera él. Entonces me dieron este personaje que era súper, súper interesante. El director estaba enamoradísimo de mí en la actuación. Y creo que fue increíble. Lo que pasa que eso me dio mucha fama en ese momento que yo no supe ni asimilar. Y con el dinero lo que hice fue comprarme un coche y gastármelo todo en un deportivo. Que la gente en el barrio de mi madre cuando yo llegaba decía, podías haberte comprado otra cosa un poquito menos ostentosa. O sea, cuando eres cani, o sea, cuando eres joven, pues no sabes muy bien tampoco lo que haces, ¿no? Y dices, pues esto es lo que yo quería, un coche súper guay, ¿no? Como el de este, no me acuerdo cómo se llama en Estados Unidos. El de el caballero este de la noche de Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama. En México se llama el auto increíble. El auto increíble. Pues yo más o menos tenía uno igual, pero lo único que hacía es que no hablaba. Ahora sí. Oye, traías un carrazo, ¿eh? Sí, era súper chulísimo. Pero vamos, ya no pude comprarme nada más porque tuve que pagar. No, y eso, ¿sabes lo que pasa? Pues que se te sube un poquito la cabeza. Y entonces ya no sabes. Yo sí me ha pasado una cosa que es que empecé a copiar de cosas que no debía. Actitudes, pero no de malas, sino en la actuación. Copiaba de personas mayores que tenían otro rollo de actuación, mucho más engolado, más de forma antigua. Pero todo era por esa juventud que te digo, que me perjudicaron muchas cosas. Pero también, pues, como te digo, tampoco me puedo quejar porque me he reído mucho en mi vida. Oye, ¿y cómo llegaste a Corazón Salvaje? A la nueva versión. Bueno, a Corazón Salvaje es todo un rollo muy raro. A ver, cuéntame. Yo hice una serie en España en la que estaba un realizador mexicano que era un actor mexicano antiguo vuestro, que ya murió, que se llamaba Julián Pastor, que era maravilloso. Maravilloso en algunos sentidos porque de nuevo era muy cañero y tenía una mala hostia que te cagas. No, 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 de gritos y tal y no sé qué. Entonces, pues, a él le gustaba mucho cómo actuaba yo y tal y me dijo, tienes que venir a México, que te va a ir muy bien, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y me invitó a su casa, a mí, a mi mujer también, ¿no? Y estuvimos allí en 2017 en México, entonces me enamoré del país, ¿no? En 2007, perdona. En 2007 fue la primera vez que estuvimos. Y estuvimos en su casa y tal y luego yo ya me quedé en su casa con él unos días, pues, para más o menos ver cómo estaba el panorama, ¿no? Me regresé porque en ese momento, pues, como que lo veía que no iba a su gimnada, pero en el 2009 volví, ¿no? Ya no a su casa, porque también me acuerdo que no sé qué le hice en la impresora, que se cabreó muchísimo conmigo. O sea, yo era un poco como su criatura, ¿no? Y entonces era como que me regañaba por todo, tal, y no sé cuánto. Yo le quería muchísimo, te juro, fui a su funeral y la última obra de teatro que hizo, que ya le vi y dije, joder, Julián, digo, que estés trabajando hasta este último momento porque estaba en naranja, o sea, el hombre. Yo creía que era de tal, no me lo había dicho, no le había dicho a nadie lo que tenía y fue bastante impactante. Pero bueno, aparte de las cosas, ¿no? Pues ya llegué en 2009 a como a instalarme un poco y ver si de verdad funcionaban las cosas. Y estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Fue, creo, el momento en el que me dio la vuelta porque yo vi en la televisión a dos niños que estaban trabajando y una serie, ¿no? Te juro que es lo primero que vi cuando llegué en el 2009 a México. A unos niños, una vestida de gitana y el otro, como que era el novio que la quería y tal, y a otros y tal, que eran muy exagerados. Muy exagerados. Era como, dame una cerveza. No, no quiero. ¿Cómo que quiero? Y tal, y digo, bueno, digo, no mames, o sea, voy a intentar aprender esta forma de trabajar de ellos. Y llegué a un curso de actuaciones en Casa Azul, que con Eduardo Arroyuelo, buscando una cosa y me acabé encontrando otra. Me acabé encontrando que este chico que tenía una técnica que se llama Meissner, me enseñó justo lo que yo había perdido en todos los años de desaprendimiento, digamos. Y era, y era al volver a ser yo y a trabajar desde el corazón, desde mí, y mira lo que te vengo aquí. Ven aquí, mala. Mira qué cosa. Ay, qué hermosa está. Qué bonita. Está hermosa. Sí, y si vieras al otro, que es negrito y es igual, es el hermanito. Bueno, la cuestión es que iban buscando una cosa y encontré otra. Entonces eso me dio una forma de trabajar increíble. Entonces, cuando yo ya tenía todo que me iba a ir porque no veía que no iba a conseguir nada y obviamente pues el dinero, tampoco puedes estar gastándote ahí el dinero al tuntún, ¿no? Me llamaron de un amigo, de otro amigo que tenía una agencia de publicidad que su primo trabajaba en Televisa y estaban buscando un gitano. Y digo, pues yo, de gitano, no tengo nada. Pero bueno, pero fui, ¿no? Y tal, y me quedé con lo del personaje y les mandé unas fotografías. Me hice unas fotografías totalmente con un cambio de look total. Me compré un paliacate y tal, y me hice varios cortes de barba y tal, y no sé qué, no sé cuántos, y se los mandé. Y recuerdo además que iba con un señor en el taxi y yo ya iba llorando porque digo, bueno, pues ya me tengo que ir a casa. Y me dijo el hombre, dice, no te preocupes que te va a ir muy bien. Y en verdad era como una especie de cosa que me enviaban divina porque justo me llamaron para hacer la prueba. Y llegué y puse en práctica todo lo que había aprendido en ese curso, ¿no? En esa forma, o sea, en esa cosa de haber recuperado mi forma de trabajar original, ¿no? Y me llevé un cuchillo así de grande, un cuchillo metido en la mochila, metido en la mochila al casting de Televisa. O sea, tengo que decirlo, no se enteró ningún guarda de seguridad. Mira que te revisan hasta las muelas. Hasta las orejas. Yo ya me tenían frita luego después cuando trabajaba allí porque me revisaban hasta vamos. Pero en ese momento lo llevé y cuando estábamos haciendo el casting, llegó y cuando estábamos en la escena, Sebastián Zurita y yo y esta niña, y llegó y lo saco de la espalda. Y claro, todo el mundo se quedó. Y le digo, no, es que ahora te vas a cagar por la secuencia y tal. Y todo súper natural, súper orgánico. Bueno, hasta ellos, o sea, dijeron, no, no, es que queremos a esta persona trabajando con nosotros. Y fue luego después una experiencia increíble, increíble. O sea, creo que me lo pasé tan bien, o sea, montando a caballo, luchando, haciendo todo lo que yo quería hacer. O sea, cuando ya empecé la novela y creo que hicimos tan buen trabajo y que tuvo tanta repercusión. O sea, a nivel, la gente nos quería muchísimo. O sea, le habíamos comido el protagonismo a los dos personajes principales que eran... Bueno, no, 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 me callo. No, pero lo que es es. O sea, ¿no? Yo me callo ya. Ya me callo mucho. Cabo, no nos ve nadie, no te preocupes. Oye, ¿y cómo llegó Peter Pintado, este queridísimo personaje? Pues me contactaron mi representante en ese momento, que había un personaje de un español. Me mandaron un texto, una separata, fui al casting y allí estaba el director, Gary Alarraki, que había llegado en una bici. Yo creía que era el niño que recogía los periódicos o algo y ahí estaba él. Entonces hicimos un casting maravilloso. Yo lo hice con varias actrices que eran increíbles todas. Además, yo creía que iban a escoger a otra, no te puedo decir tampoco quién, pero al final quedó Carla Sousa. Pero a mí cuando me llamaron y me entregaron el guión dije, qué rollo de película, madre mía. Así te soy sincera, ¿eh? Dije, bueno, lo tengo que hacer. Digo, pues es mi primera película en México, digo, tengo que hacerla. Digo, como sea, ¿no? Digo, bueno, pero ya cuando llegué a casa de, ay, que se me ha ido el nombre de Gerardo. ¿Gonzalo? De Gonzalo Vega. Iba a decir Gerardo, ¿ves? Que en paz descanse, ¿no? Que hacíamos allí los ensayos. Y vi a todo el equipo y empezamos a trabajar, pues, Gerardo, el otro, Juan Pablo, Gonzalo. Dije, esto ya tiene mejor pinta. Pero cuando hicimos la primera secuencia, cuando grabamos la primera escena, que llegó toda la familia del Gary, y que los figurantes eran todos amigos que se tenían que ir y no podían estar hasta tan tarde y tal, no sé cuánto. Y la vi montada después. Me acuerdo además que estábamos Carla, Sousa y yo viendo un montaje de la película como sin terminar, con el audio subido, bajada, tal. O sea, sin los planos bien y tal. Y nos miramos y dije, joder, esto me parece que va a ser un éxito, ¿eh? Niña. Y me dice, ¿verdad? Y así fue. O sea, yo, te juro, en el sitio donde vivía, llegaba la gente y me decía, la he visto nueve veces. Y digo, bueno, lo dirán, pues, como me conocen, lo dirán de, como de medio para halagarme un poco y para decirme, oye, pues, como vives en el mismo sitio, pues, te damos un poquito de coma. Pero es que la verdad, es que la verdad que la habían visto nueve y diez veces. O sea, eso fue una cosa que yo no he visto jamás en la vida. Una experiencia de estas, de llegar a los sitios y, guau, todo el mundo, de ir a Los Ángeles a presentar la película, de presentarla yo en el festival de esto, de Villarri. O sea, tienen unas cosas de un lado para el otro. Pero fue impresionante. Todo lo que pensaba que no iba a hacer. A veces, hacer las cosas, no sabes lo que va a suceder. Y eso fue el acierto, yo creo, más grande de mi vida. Porque si hubiera dicho que no, me habría... Si hubieras arrepentido. Fíjate que hasta en la última película que yo hice en Italia, en el sur de Italia, que estuve filmando hace un año y algo, estaba comiendo, ¿no? Y estaban poniendo la versión de Nosotros los Nobles en italiano. En italiano, pero, o sea, porque Alarraqui pues vendió los derechos a varios países, hicieron la misma película. Y estaba viendo a mi personaje, que era un italiano de no sé cuántos, y yo me estaba partiendo de risa. Digo, o sea, no puede ser que yo esté filmando una película que haya venido a comer y estén echando en la televisión la película que ya había hecho en México. O sea, esa película era una loquera. Vamos a hacer las cosas que han pasado con eso. Sí, es que esa fue una película que, al menos en lo personal, siento que fue un parteaguas en el cine mexicano. Porque volvió a que la gente creyera de nuevo en el cine mexicano. Llegó a la gente de nuevo al cine. Y eso lo saben muchas personas y lo agradecen. Sí, la verdad es que sí, porque hasta ahorita tengo entendido que ninguna película ha roto los récords. No. Que los nobles. Por mucho que quieran hacerse el invento de que los han roto, no los han roto. Así es. Y mira que conozco a quién. Pero mira. Aquí, la verdad es que vamos a estar calladas todo el rato. No vamos a decir ya no. ¿Fue difícil tu incursión de tele al cine o al teatro? No, 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 no. A mí, pues es que la verdad es que yo soy muy como un artista de todo. Me gusta cuando lo llevas en la sangre, pues te gusta hacer todo. Personalmente a mí me gusta más el cine, obviamente, porque es algo que va a perdurar para toda la eternidad. La serie, la televisión es como más efímero, es más instantáneo. Y el teatro es como el contacto con el público directo y es algo súper efímero que se va a quedar ahí solamente en la retina de quien te está viendo. Por eso a mí me gusta más quizá el cine porque es algo en lo que se combinan muchísimas artes, en lo que se necesitan muchísimas personas. Y queda, si lo haces bien, un producto para la posteridad, pues que a lo mejor yo ya me habré muerto y la gente seguirá viendo a nosotros los nobles y dirían, ¡ay, mira, cómo se ve de antiguo esto! Así como nosotros vemos las películas distintas, ¿no? Claro, en cambio la televisión pues es más difícil que se repita a lo largo del tiempo. O sea, yo Miami Vice no creo que la vuelvan a reponer ya así como en breve, por ejemplo, y cosas así, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en teatro en corto? Ah, pues eso, mira, es una cosa que dije, tengo que hacerlo. Porque, pues, obviamente, pues, económicamente eso es absurdo, ¿no? O sea, es que, o sea, a mí los chiquitos, los productores, me dieron un cuadro de regalo con una foto mía al final, yo creo, ¿no? Como que se ha ido, se ha cortado. No sé si es tuyo, mía. Ahí está. ¿Ya está? ¿De nuevo? Listo, listo. Y ya sabes, no pasa nada. Retomamos el... Bueno, pues el teatro en corto es algo que yo tenía que hacer. O sea, era como decirte, como un baño de humildad que necesitaba. Un súper baño de humildad y decir, vamos a ver si me atrevo y si puedo hacer esto, ¿no? Y el equipo con el que yo trabajé era tan maravilloso. La directora, el productor, los otros chicos. Y estar ahí en un cubículo, esperando a que venga la gente y verlos ahí sentaditos a todos. Y a mí me gustó muchísimo porque ya luego hacía lo que a mí me daba la gana, aparte del texto que tenía, ¿no? Ya me creé como mi propio show dentro del texto. Entonces me encantaba, pues, hacer cada día o cada... porque eso es como... O sea, son como seis sesiones o siete. No me acuerdo, era cada 20 minutos una... o sea, era una loquera. Yo llegaba allí, terminaba una y empezaba otra. Y entonces, cada una le intentaba dar un punto según era el público, según la gente que hubiera, según cómo se rieran, según si los veía que les gustaban más unas cosas u otras. Y pues acabas al final llorando de la emoción y del gusto de haber hecho un trabajo tan bonito, aunque fuera para cuatro gatos que éramos... Es una experiencia que yo recomiendo a todos los actores, la verdad. A cualquier intérprete que se precie, tiene que pasar por esa experiencia porque es increíble estar tan cerca del público. Cosa que es que te pueden partir la madre como... O sea, no sé ni qué subir al escenario, o sea, es que estás ahí en medio. Casi, casi los tienes aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además yo lo dije, dije, a todos los que me insultan y tal, por favor, vengan, que estoy ahí en el teatro en coca. A ver si es cierto. Digo, y me lo dicen allí, en directo, no vino ninguno. Digo, yo que quería que por lo menos compraran las entradas. Es que suele pasar, ¿no?, que te escudas en una computadora y es bien fácil sentirte juez y... Sí, sí, sí. Pero a la hora de los trancazos, ya, a ver... Y no, ya cuando le dices a la gente, ven, ven, pasamos, o vamos a comisaría, y me lo cuentas allí delante de la comandancia, pues ya no viene ninguno. Ya acaba, ¿no? Claro. Y entrando un poquito en el plano personal. Dígame. ¿De qué decisión te has arrepentido? Profesional o personal. Te lo dejo ya a tu criterio. Es que arrepentirse, yo no me puedo arrepentir de nada, ¿no? Porque de todo he aprendido y de todo... Me he llevado una experiencia, ya sea mala o buena, pero me ha servido para algo. Bueno, quizá sí habría hecho cosas diferentes en muchos aspectos de mi vida, pero que al final yo creo que habrían tenido exactamente el mismo resultado, porque las cosas no dependen solamente de ti, aunque eres el máximo responsable de tu vida. Pero a veces hay otras personas que deciden y tal, y a mí me han tocado, pues en algunas ocasiones, gente que me ha jodido mucho. Entonces, quizá... Y además es que, dices, ¿te arrepientes de haber conocido a esa gente? Pues no, es imposible, porque también ha habido cosas maravillosas. ¿Te arrepientes de cosas que has hecho? Pues obviamente a lo mejor las habría hecho diferentes, ¿sabes? Porque cuando también haces daño a otras personas, no es plato de buen gusto. Y a mí, igual que me han hecho daño, yo también lo he hecho haciendo o tomando cierto tipo de iniciativas o de acciones que eran más pensando en mí que en los demás, ¿no? Entonces, pues somos así todos los seres humanos. Tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Entonces, es que es parte de ser humano, ¿no? Es parte del aprendizaje, a fin de cuentas. ¿Por qué escribiste Carcia? Bueno, escribí Carcia porque hubo un momento en el que yo estaba al límite, ya. Me habían hecho demasiado daño, la persona con la que estaba, la persona con la que no estaba, también me estaba haciendo muchísimo daño. Y yo me encontraba como que no sabía qué hacer. Entonces, pensé incluso que a lo mejor era interesante quitarme de en medio porque dices, ¿pa' qué? O sea, para estar aquí sufriendo como loca. Entonces, creo que escribir ese libro, que es la historia de una persona que se está suicidando, pero que en vez de morir, lo que hace es tener que repasar su propia existencia. O sea, otra vez me dio un punto como para comprender o liberar todo eso a través de otro arte que es la escritura, ¿no? Es un libro que me costó lágrimas por todos los sitios. Cada frase, cada página ha sido mucho sufrimiento para mí porque sí tienen, vamos, aunque ponen el libro que es una historia que no es real, pues a lo mejor es más de lo que parece. Sí, porque yo siempre he dicho que cuando escribes un libro, dejas mucho de tu esencia ahí. Por más que lo quieras disfrazar, por más que quieras, siempre dejas mucho de tu esencia ahí. Sí, es a mí, yo personalmente, para mí es lo mejor que he hecho en mi vida, en todas las cosas. ¿Por qué le pusiste carcia? Es que, si te lo digo, desvelo el final del libro, porque en el libro, pero realmente carcia es una biblioteca de Carla Sofía. Car-cia. Es interesante, porque me puse a investigar que era carcia porque dije, no quiero verme bien ignorante. Sí, y yo también me puse a investigar una vez y me flipé. A mí me salió que era poder. Ah, no, ah, pues que bien, que bien, oye, que eso no lo he leído yo. Sí, me salió que era poder. A mí en finlandés. Y es finlandés, algo así, fin, algo así. A mí en finlandés me salió que carcia significa realmente cortar lo que te sobra. No sé, está cabrón. Yo cuando lo vi, yo cuando lo vi me quedé así como diciendo, o sea, en el sentido, digamos, de, 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 como de, de pulir o de podar o de, de dejar, ¿no? Y dije, joder, que pinches casualidades tiene todo, ¿no? Porque dije, a ver, voy a ver qué significa esta palabra que yo creía que había inventado, ¿no? Qué chistoso, como, todo se acomoda. Sí. ¿Cuál fue el objetivo de este libro? El objetivo de este libro es que una persona lo leyera. No sé si lo pudo leer. No sé si lo leyó o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, bueno, yo se lo di, incluso. Pero hay gente que es muy cabrón. ¿Qué hizo daño? Yo lo escribí precisamente, o sea, fíjate que yo tenía anticipos por el libro de la editorial que no he ido a cobrar. Así te lo digo. O sea, tenía de royalties, de las ventas y tal. O sea, me he importado tres pimientos, como aquel que dice, las ganancias que tuviera el libro o no. Yo lo escribí solamente para demostrar a una persona el poder que tenía el amor, el poder que tenía cualquier persona que de verdad hiciera las cosas con amor. Y creo que eso lo demostré. Lo que pasa es que le valió madre también. Ya cuando estás en un punto en el que todo te vale madre y que te da igual lo que te digan, te da igual, como si te escriben en la Biblia 3. Pero igual esa persona no debería estar a tu lado. Venlo de esa línea. Debería. O sea, eres demasiado para ella. Debería, pero no lo está, por pendeja. Así es, porque ella se lo pierde. Yo, a mi entender, sí, y hay muchas cosas. El otro día, fíjate, así te lo digo, cada cierto tiempo nos llamamos para insultarnos, ¿no? O sea, hacemos como... La catástrofe. Hacemos como que somos súper guays, que ya estamos como bien, ¿no? Y entonces ya hablamos dos minutos y es guau, 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 porque tú, porque tú, puta, no sé qué. Pero está divertido, está divertido. Lo que pasa es que sí, se pasó tres pueblos. No, doscientos mil pueblos. Lo que pasó a la nación. O sea, hizo unas cosas muy, muy feas. Porque yo, o sea, yo lo digo y se lo digo a ella y a quien sea. A mí me parece estupendo que alguien no quiera estar con una persona. Yo no soy quien como para retener a alguien a mi lado o lo que sea. Si no quieres estar, adiós, muy buena y tal. Pero lo que sí que no voy a consentir, ¿no? Es que nadie me tome por el pito del sereno. Que se ríen de mí, que me roben, que me apaleen, que me hagan de todas las cosas. A vida sí por haber en este mundo y que yo esté calladita, ¿no? Entonces, por lo menos, que sepan las cosas que han hecho, ¿no? Y a mí la que me hizo el día de justo su cumpleaños, en la puñetera vida, o si quieres ponerle un pítido en la puta vida, se me olvidará y lo sabe. Entonces, cuando me vino a pedir, o sea, tú fíjate para cuánto, que cuando me vino a pedir perdón hace dos años, que me escribió, pues vamos a hablar y tal, y tal. Y nos estuvimos hablando en un restaurante, dándonos besitos y llorando, amoco perdido, y por qué somos tan tontos y tal, y no sé qué, no sé cuánto. O sea, hasta cuando me pidió perdón por haberme mentido, me estaba mintiendo. Pero no por otro, o sea, por otras cosas. O sea, es una cosa ya que es alucinante. O sea, cuando ya a alguien se le pira la fresa de esa manera, pues ya vas en otro ritmo. Y se lo dije, digo, no te puedo perdonar, ni te voy a perdonar, ni por lo que hiciste, ni por lo que has hecho, ni por lo que vas a hacer, que es todavía peor, peor lo que vas a hacer. Y en verdad, es que son cosas imperdonables. Lo que pasa es que yo también, pues, sé dividir muy bien entre lo bonito que ha pasado y lo feo. Entonces, hay como una especie de un amor que sigue y que va a seguir toda la vida. Y una especie de, no, una especie, un odio, una que te cagas. Así es, ¿no? Te duele, a fin de cuentas. Son cosas que no son mal. Es que hacer un resumen de todas las cosas que me ha hecho después de todas las cosas que habíamos pasado, pues es que es muy fuerte. Y además todo por tonterías y por lo que eras y por rollos que se te meten en la cabeza. Y aunque ella dice que no, pues obviamente esto influyó muchísimo, ¿no? Porque además trabajaba en un mundo en el que iba a influirle muchísimo la historia. Y ya te digo que el otro día, pues, estuvimos repasando un poco. Dándonos un pequeño repaso. O sea, hacemos así, mira. Escribimos en el WhatsApp. Nos bloqueamos. Si no la bloqueo yo, me bloquea ella. Y así. Luego, al año, al año nos desbloqueamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué bonita está tu hija. Y a los dos minutos otra vez hay alguien que en esta ocasión ha sido a ella porque la dije un par de cosas que no le gustaron del todo. No, pero es que es importante hacer esas catarsis también es bueno. Es que yo no me callo ya. O sea, es que he llorado como, o sea, han sido años, o sea, han pasado cuatro años desde que yo me fui de México. Digo, pues, no te digo cuatro porque son seis meses que no, pero, o sea, pero de acostarme y llorar y llorar y decir, pero, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo en esta vida para que la gente sea tan mala? ¿Y por qué? Y ella dice, no, es que te encanta hacerte la víctima. Y yo, no. Y lo último que me dijo, que es muy gracioso, es que yo era muy conflictiva. Y digo, claro, claro, sí, sí. Y digo, digo, tú no, tú no. Es que no puedo hablar contigo, me tengo que callar. Me tengo que callar. Es que acuérdate de lo que dicen, que lo que habla Juan de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Ya te digo, exactamente. ¿Y qué? Exactamente. No, te lo has tenido complicada. Sí, no, no, no fue. Gracias a, pues, a mi carácter y sobre todo a mi familia y a mi mujer, que la pobreza tiene ganado el cielo trece veces, o catorce. Sí, me gusta el trece. Y a mi hija y todo eso, pues, estoy ahora que me puedo reír, pero si no, ¿no? O sea, el libro era historia real. O sea, porque no es normal. O sea, es que es cada cosa, o sea, es que es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, de llegar, de prepararle el día de su cumpleaños toda una serie de regalitos y tal y decirme dos días antes que se va a no sé dónde a ver a su primo. Y yo, pero ¿cómo esto? Y no sé qué. Y al llegar, ¿no? Llegar tan campante, recogerla del aeropuerto y ver que no tenía tarjeta en la cámara de fotos. Y por la noche me levanto, me la descargo en este y a la mañana siguiente le digo, oye, ¿este es tu primo? No manches. O sea, de cosas así de decir, y yo ahí ya, pues, obviamente, ese fue nuestro fin. Ese fue nuestro fin. Eso no se perdona. Ese fue nuestro fin porque fue muy feo, muy duro, muy difícil, porque además, o sea, estábamos bien. Me había dicho, dice, voy contigo a todo en este proceso, te voy a ayudar, voy a estar contigo. Acabamos de venir de un viaje de Cancún, de pasarlo maravillosamente bien. Todo se estaba acomodando, se estaba arreglando. Habíamos ido al estreno de Ben Hart, como le he dicho. Estábamos súper bien y de repente me hace esto y luego me dice, no, porque tú te ibas con tu mujer a ver a tu hija y tal. Y te dice, quiero vete a tomar por culo, cabrón. Pero eso, no, que no agarre pretextos. No, pues, sabía lo que había. Desde que le entró, sabía lo que había. Exactamente. Entonces, agarrar pretextos. Son muchas cosas las que, las que pasaron y esa es de las, de las que menos, de las más flojitas, fíjate. Qué bueno que te quitaste a una persona así, porque ese tipo de personas nos drenan, nos quitan tanto. Porque yo creo que estamos teniendo un tóxico en la vida. O tóxica. Te soy sincera, yo no la voy a dejar de querer nunca. Eso está claro. Eres más holguísima. No, no, es que también hubo cosas muy bonitas y muy buenas. Y yo confiaba en esa persona que luego se convierte en otra. Es que ese es el problema. O sea, tú estás con una persona y de repente te das cuenta de que es otra. Y dices, pero a ver, o sea, porque yo, o sea, si algo tengo es que soy una cosa súper transparente, sincera, voy con la verdad. No intento no mentir nada en absoluto, ni siquiera por piedad ni nada, ¿no? O sea, no es que vaya yo, no se trata de ir diciéndole a la gente, oye, qué horrible estás, ni cosas por el estilo, ¿no? O sea, pero sí de yo conmigo misma ser sincera y decir, pues esto no me gusta, esta gente con la que te juntas no me gusta, esto que están haciendo esta gente se llama robar en mi pueblo, esto que tal, ¿sabes? No quiero estar haciendo ra, ra, ra con esa pinche gente, no me apetece, ni tu partido, ni tu no sé qué. Entonces, la honestidad, cuando tienes a personas que están acostumbradas a disimular esa verdad a tu lado, pues te rompen, te rompen porque te rompen no solamente lo que tú tengas con esa persona, sino tu alma. Y a mí me partió el alma en pedazos, en pedazos, porque no me esperaba algo tan feo. Pero bueno, tampoco, tampoco esperaba que me tocara la lotería y me tocó. Mira, gracias a Dios, como justo que es, pues vete a puesto a las personas correctas en el camino. Vamos a ver. Cambiando de tema, porque ya nos estabas poniendo muy escabros, íbamos a terminar llorando. No, no, mira, ya ni lloro. Las últimas, hasta, ya te digo, hasta hace seis meses iba a los programas, me preguntaban, o las entrevistas que me hacían, y que yo quiero. No voy a llorar. Pero ahora, mira, me hace gracia. De veras, te admiro por esto. Las que hemos pasado por situaciones así fuertes. Pinche gente. Al menos en lo personal, yo sí. Yo creo que el hablarlo, yo todavía no puedo hablarlo. ¿No? No, 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 sí. Es que hay gente muy cabrona. Es que se pasan tres pueblos. Sí, la verdad es que sí. O sea, no puedes decir las cosas de verdad y tal, y sobre todo. La verdad es que sí. Hay lugares en los que la sinceridad, o sea, es que brilla por su ausencia. O sea, a mí, que me estás vendiendo motos de nada, así luego. No explico. O sea, mejor dime, no, sí, ya, o sea, y punto. O sea, no lo entiendo. O sea, con lo bonito que es. Cuesta lo mismo decir la verdad, caray. Hay una película de Jim Carrey que es el mentiroso compulsivo. No me acuerdo cómo es. Liar. Liar, liar, sí, sí. Entonces, pues deberían de verla. ¿A qué más les da? Un rato. Oye, porque si hacen mucho daño, sí te cambian como persona. Cambian tu esencia. Tienen el poder, sus acciones. Sí. De cambiar tu esencia. Sí. De convertir en lo que hay. Una mala. Y te vuelves mala. Sí, la verdad es que sí. Y tiendes a convertirte en una persona más. Sí. No fuerte, sino ruda, sino más desconfiada. Sí, 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 sí. Sí, sí. Hasta que se te pasa y luego dices, bueno, pues otra vez que me apalento. Sí, porque es que nos encanta sufrir. Sí. Nos encanta. No sé, chica. Ahí va uno. Ahí va uno otra vez. Sabemos que eres una gran defensora de los derechos de la comunidad LGTB. Ajá. Bueno. ¿Qué es la experiencia? Fíjate que ha sido más por obligación que porque yo llevará esa trayectoria, aunque yo siempre he tenido amigos de todas las clases y siempre he estado a favor de todo. Pero hubo un momento en el que esto mismo que pasó conmigo me hizo convertirme en una especie de Dalí de la causa. Ah, ok. Y yo tenía dos opciones, o rechazar eso o tomarlo. Y creo que lo he tomado con un placer y un gusto exquisito, porque además toda esa rabia que llevo dentro por otro tipo de cosas, pues la aprovecho para todo lo demás, ¿no? No, es que hablando ya en serio, sí hay una cosa que a mí me da muchísima rabia y es que en muchos de los países que conozco o que no conozco, que solamente los conozco por la televisión o por el cine o por otros medios o por la lectura, resulta que no tengan los mismos derechos de los que yo disfruto o puedo disfrutar en mi país. Y eso me amarga la existencia. Entonces, sí voy a luchar y sigo luchando. Y lucharé porque los de mi país sean mejores y los de los otros países que yo amo o que quiero o que me importan, y no solamente por los países sino por la gente que los habita, que se lo merece, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones como tenemos todos. Así es. O sea, además es que me parecen tan absurdos los planteamientos que todos son los mismos. O sea, hay una parte de la sociedad que yo me estoy dando cuenta que cada vez se está polarizando más y me estoy refiriendo a nuestro mundo occidental porque obviamente si ya nos metemos con Oriente y todo este rollo y acabamos pues eso, apedreadas y de todo. Pero bueno, aquí tenemos la suerte que por lo menos nos insultan pero nos matan a poquito. No, es en serio. O sea, que por lo menos te matan después de que lo digas. Sí, porque es que es muy fuerte. Parece una cosa que se dice de broma pero es muy fuerte porque sí está muriendo muchísima gente de todos los aspectos que son grupos o minoritarios o más débiles se supone entre la sociedad. Y parece que no nos damos cuenta. Entonces hay que luchar porque eso se acabe. Y hay una polarización, como te iba diciendo, que hay un corte de gente que parece como que se está extremando hacia la derecha y otra gente como extremándose hacia la izquierda. Y yo siempre me he encontrado en un punto de intentar buscarle la lógica a las cosas y ni para acá ni para allá ni lo que era, sino en un punto como de decir, vamos a buscarle la verdad a lo que está sucediendo. Entonces, los mismos que te dicen que los preservativos son una cosa del demonio, que divorciarse es una cosa del demonio, que luego son los que más se divorcian los que más usan todo y tal y no sé cuántos, pues como este pinche güey que era de eurodiputado de Hungría en el Parlamento, no sé si os habéis enterado, pero este está cabrón, pues está el hombre, es un europarlamentario de Hungría, que Hungría es uno de los países más homófobos que quedan, bueno, el único junto con Polonia que queda en Europa, y este hombre pues hizo las leyes en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y tal. Entonces le agarraron el otro día una orgía gay en Bruselas, de parlamentarias gays comiéndose de todo lo que podían. Entonces dices, o sea, pinche hipocresía de la gente de mierda, ¿no? Y son todos estos, esta gente como de extrema derecha, que están empezando a causar muchos problemas a los derechos que se han ido adquiriendo y que todavía quedan muchos sitios donde hay que seguir avanzando. Y que por ellos, pues las mujeres están a ir a la cocina tan tranquilamente y sin trabajar y sin votar todavía, me explico. Y las personas de color estarían encerradas en una jaula y los gays pues los tendrían que eliminar, etcétera, etcétera. O sea, son los mismos pensamientos, lo que pasa es que los van suavizando porque obviamente no pueden decir las cosas tan abiertamente y tan terrible como las podían decir hace unos años, ¿no? Entonces sí hay que luchar contra eso porque están muy feos. A mí tampoco me gusta el otro extremo, este de extrema izquierda que ni siquiera es comunismo porque es otra cosa. O sea, la izquierda tampoco tiene mucho que ver con el comunismo. Y me parece también un poco como absurdo, como todo venga la anarquía, ¿no? Pues no, o sea, tiene que haber un término medio entre las cosas y ser personas coherentes que estamos en una sociedad y que queremos vivir lo mejor posible entre todos nosotros y de la manera más correcta, punto. No hay más misterio. Y cuando estás, o sea, fíjate el otro, ayer fue el cumpleaños de mi hija y una de sus amiguitas de clase, que es una compañera de clase que no es muy amiga y tal, buscó por internet con su madre mi Facebook y tal para encontrar mi correo y poder felicitarla, ¿no? Y me decían, he encontrado el correo de tu mamá y te quiero felicitar a través de... O sea, cuando tú normalizas las cosas, la gente no lo ve como algo extraño y absurdo ni nada por el estilo. Cuando tú misma o la gente misma hace de todo, un show, un espectáculo, un rollo como de tal, es cuando a la gente que no está preparada se le cruzan los cables y al cerebro no les funciona, ¿no? Entonces, pues intentando normalizar las cosas que son normales, pues vamos a ir mucho mejor las personas, creo. Así es. Ahorita que platicabas de este señor, también aquí en México se dio una situación, había un tipo que encabezaba, era una sociedad así como de las buenas costumbres y la moral. Allá por los, ¿qué fue? ¿Los noventas? Finales de los noventas, salía una serie que se llamaba... Ah, la protagonista estaba Héctor Gómez. Era como la de modisto de señoras de Mauricio Garcés, era la temática muy similar de un tipo que se hacía pasar por gay para poderse meter en la industria de la lencería, bla, bla, bla. O sea, quitaron ese programa, que a mí se me hacía genial, se me hacía muy padre porque estaba muy bien hecho, por este señor, porque era así de, es que están atentando las buenas costumbres y bla, bla, bla. Y Andele, también lo agarraron en situaciones muy similares. Claro, si es que son unos listos. Exacto, o sea, pero, no sé, yo siempre he dicho, ¿por qué no respetar? Pues es que, es que, es muy sencillo, es muy sencillo, esto es otro, o sea, aquí, por ejemplo, te voy a decir algo. Ahora estamos con una ley que se va a aprobar de la eutanasia, va a ser de los, España va a ser de los primeros países, hay unos cuantos ya, pero de los primeros países que apruebe este tipo de leyes, ¿no? Y yo sigo pensando, ¿qué daño haces tú haciendo lo que quieres con tu cuerpo? ¿Quién te puede obligar a ti ni siquiera a seguir viviendo con una máquina sin poder moverte y sin poder siquiera tomar una cuchara para comer? O sea, de la misma manera, ¿quién te puede obligar a ti a que tú formes una familia con quien a ti te dé la gana, a que quieras o ames a quien te dé la gana, que te quiera amar a ti, siempre y cuando sean dos personas responsables de su vida. Nadie te está diciendo que vayas tú, que yo por aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, te vayan a obligar a que te cases, ¿no? Ni por tal eutanasia te vayan a matar, ¿no? Es que si yo, a mí me da la gana casarme con otra señora, me caso y no pasa nada a nadie. ¿A quién le importa? A quien yo quiera. O sea, yo voy a elegir entonces a un señor barbudo que no pueda estar con una señora de pelo clarito porque a mí no me gusta, me explico, o sea, como a mí no me gusta el señor barbudo que le bese a una señora de pelo clarito y joven, hago como que ya no se puede, ¿no? Voy a hacer una ley para que no se pueda. Pues es absurdo, es absurdo, ¿no? Y entonces, el planteamiento, o sea, como ya me lo conozco el resultado, por eso a mí me hacen gracia, en realidad, porque al final las leyes van... ¿Se cortó otra vez? A ver, seguimos ahí. Sí, no sé por qué. Bueno, la cuestión es que te decía que las leyes ya se sabe a dónde van a llegar porque no tienen otra lógica y otro razonamiento. Entonces, cuando tú ves en Europa que las leyes están acomodadas después de años de debates, después de años de decir las mismas sonterías, todos unos y otros, y que al final se aprueban y que no pasa nada, pues al final te vas a dar cuenta de lo que va a suceder en tu propio país, ya sea hoy o mañana. Entonces, a mí me hacen gracia cuando retrasan las cosas o cuando se cabrean o cuando salen de la religión no sé qué a protestar de no sé cuántos. Entonces, ¿qué os puedo decir? Os va a dar lo mismo. Sí, es un tema muy escabroso porque generalmente para mí tiene mucha falta de congruencia en lo personal. Porque tengo gente como esta que anda acá haciendo sus cosas, ah, pero acá atacando, ¿qué te ganas? Sí, 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 esto es como a Dios rogando y con el mazo dando. Ándale. Así se la pasan, así se la pasan. Sí, la verdad es que es... A mí ya me cabrean, o sea, por eso yo le tengo tantísima manía a todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de creencia ilógica o religión. Y esto, pues, en Latinoamérica es un punto en mi contra, ¿no? Porque yo no estoy haciendo lo que se supone que hacen los demás. Y en mi país, fíjate que están todas las procesiones, los santos, no sé qué, la Semana Santa de Sevilla, tal. Puedes tener todo lo que tú creas que es súper religioso, pero al final la población en general ya tiene un nivel, ¿no?, en el que puede dilucidar lo que es verdad y lo que es mentira. Mi hija, yo siempre estuve en contra de hacerla creer en los Reyes Magos o en el ratoncito Pérez o en Papá Noel, pero la ves que disfruta y la dejas un rato. Pero en algún momento hay que decirle, ¿sabes qué? Papá Noel no es Papá Noel. Papá Noel somos mamá uno y mamá dos, que nos hemos gastado el pinche dinero en traerte los regalos. Creo que en algún momento alguien en la población, alguien tendrá que tener la cabeza suficiente como para decir, vamos a ver, todo esto no lo hemos inventado así de claro. Se lo han inventado unos señores hace mil años, hace doscientos, hace cinco mil. O sea, es que los seres humanos estamos inventando todo el día cosas en las que creemos. Y además es que no lo creemos nosotros, que es verdad y que lo del otro no es verdad, sino lo que creemos nosotros, ¿no? Yo pienso que hay mucha distorsión de lo que es por los intereses que hay. Para mí sí hay mucha distorsión de lo que es la esencia, Bill, a lo que ves en la práctica. Exacto, o sea, porque las esencias de todas las religiones, si tú las son todas, lo primero que te dicen, amor, la igualdad, el respeto, todo lo pinche contrario, ¿sabes? O sea, es absurdo, es absurdo. Entonces se la agarran pues para manejar a las masas, para hacer barbaridades en nombre de cosas y la gente va como borregos, así, o sea, pero así. Igual que los seguidores de Maradona o de Trump o de no sé quién, o sea, la agarran con uno y lo que diga. Les da lo mismo lo que diga, les da lo mismo. Si dicen que hay que inyectarse cloro, van y se ponen cloro. Si dicen que la vacuna lleva chip, pues no se la ponen. O sea, lo de hoy de pinche Bolsonaro o el otro día, no me acuerdo, o sea, es muy fuerte, o sea, diciendo que como él no quería que se pusiera la vacuna a nadie en Brasil y el Tribunal Supremo pues ha fallado en contra y ha dicho que los ciudadanos pues se tienen que vacunar, ¿no? Pues ha salido diciendo al público que él no se hacía responsable si alguno al ponerse la vacuna se convirtió en un cocodrilo. O sea, es que ya dices, pero vamos a... O sea, aunque lo digas de tono, o sea, ¿cómo puedes decir una pendejada tan grande para asustar a la población para que haga lo que tú quieres hacer, que no se sabe ni siquiera por qué lo quieres hacer? O sea, simplemente por pinche maldad. No, no, es que es muy feo, es muy feo. Es tremendo, de verdad. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil de ser Carla? Aguantar a esa gente que me quiso hundir en la miseria. Lo más difícil, vamos, te voy a decir, lo más difícil ha sido el demostrar a los demás que era yo. Eso es lo más difícil, que creyeran de verdad, que no era una lo que era mía, sino que era así. Entonces, cuando ya pasa todo ese periodo de que la gente dice, si se le ha pirado la fresa, pues empiezan ya a verte como lo que eres, una persona normal, corriente. Y ya en el plano así, por ejemplo, para mí como mujer, es mega difícil, mega difícil ponerme alineador. O sea, no tienes una idea. O sea, ¿con qué has batallado tú? Yo también con las cosas del maquillaje soy muy bruta. Incluso algunas me lo recriminan, como diciendo, es que yo no sé para qué te has hecho una mujer si es que ni te maquillan, ¿qué tendrá que ver ser una mujer con maquillarse? Digo, ¿estáis pendejas o cómo? Pero es que aquí, aparte, en España, pues hay menos costumbre que en México, por ejemplo, de maquillarse, de exagerar la pintura. O sea, por ejemplo, mi mujer prácticamente tampoco se maquilla, pero para nada. O sea, no solamente si vamos a algún sitio y tal. Y yo hoy me he echado una rayita así, pero poca historia. En cambio, mi hija, por ejemplo, lo sabe hacer muy... Cada vez que la veo digo, me tienes que enseñar la pequeña. O sea, se ve todos los vídeos de YouTube y se las sabe todas. Pero yo soy muy pendejador con el asunto. Y sí, a mí también me cuesta. Y yo el delineador, la verdad es que ni me lo pongo porque me hace las rayas así y ya se me quedan los ojos negros y mi hija me dice que parezco un oso panda. Sí, es que, bueno, te digo, para mí ser mujer ha sido una de las cosas. Es difícil ser mujer. Si te digo la verdad, para mí lo más difícil es cada vez que me veo más gorda. O sea, no, ni toquemos ese tema. Oye, eso es terrible. Porque antes yo comía lo que me daba la gana y nada me engordaba. Y entonces me como cualquier pinche mierda y ya estoy gorda. Eso y las fajas, oh my God. Por eso te digo. Te entiendo perfectamente. Sí, caray. No, 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 no. No, te digo que... Lamentablemente tenemos que luchar contra muchos estereotipos. Sí, sí, sí. Es que ser mujer no es ni estar gorda ni estar delgada ni llevar el pelito para un lado ni llevarlo para el otro ni tener nada. Luego te puede gustar una cosa o no te puede gustar por circunstancias, pero... No, y es increíble ver como personas, no sé, como Cindy Crawford, ¿quién te gusta? Talía. Siempre estamos buscando, nunca estamos conscientes de que somos bonitas o de que somos valiosas. O sea, siempre estamos de... Es que no tengo el ojo azul. Es que no estoy rubia. Es que no me veo americana. Es que... Sí me explico. Nunca estamos felices con lo que tenemos. Por eso a mí cuando me preguntan algunas veces ¿a quién te gustaría parecer? Te digo, no, yo me quiero parecer a mí misma. Ser yo misma con lo que soy, ¿no? Y a mi hija la veo, o sea, a mi hija que hace de todos y tiene su dron, tiene sus cosas. Si quiere jugar con muñecas, juega. Si no, no. Y la veo tan feliz y tan a gusto y tan tranquila sin darse cuenta de que las mujeres han sido vapuleadas por todos los sitios. Y que ella no... La suerte que tiene de que no lo va a hacer y de que tiene todas las posibilidades del mundo abiertas a hacer y a hacer lo que le dé la gana en su vida es maravilloso. Sí, porque yo creo que lo más importante por lo que me cuentas que tú le has inculcado a tu niña es que se ame como es. Sí, sí, sí. Aparte que ella se gusta también. Ella tampoco tiene quejar consigo misma. Menuda chulita. Menuda chulina me ha salido. Y a ser bien coqueta. Me da la impresión que a ser bien coqueta. También es muy bruta, ¿eh? Es muy bestia. O sea, tiene muchas cosas. O sea, de repente te empieza a dar patadas y puñetazos y ya... No sabes ni quién es. Porque, o sea, jugando es muy, muy, muy fuerte. O sea, la he entrenado mucho desde pequeña. Digo, a ti si te viene alguno o lo que sea, le agarrías y... No te dejes. Entonces, pues, es muy bonita en todos los aspectos. Es una niña muy inteligente que es lo más importante y inculcarle el que aprenda las cosas por sí misma y el que piense que es lo mejor que puede hacer. Pensar en por qué hace las cosas. A mí, por ejemplo, cuando se pone con los caprichos que no... que le da... Y dices, mierda, pues si tenía 10 años creí que ya habías crecido. La dejas hasta que reflexione. Y ella misma reflexiona y luego viene y te pide perdón y dice, pues es que no me tenía que haber comportado de esa manera por esto, ¿no? O sea, hasta se enfadó con el ratoncito Pérez. No sé si me lo llamáis así. Una vez que le trajo una cosa que no le gustaba cuando se le cayó un diente. Y digo, tú estás viendo la pinche que estás liando por el ratoncito. Digo, no va a entrar más. Digo, se lo van a comer los gatos. Se acabó la queja. Digo, es que es muy bonita la niña, la verdad. Sí, es que la estás educando bien. Bueno, ella, yo, yo y su mamá A, B o C. Es que discutimos bastante por a ver quién es la madre A y la madre B. Ah, ok. Con papelitos, ¿no? No, bueno, porque en la partida de nacimiento de mi hija a mí me pone como madre A, ¿no? Y ella como madre B y se cabrea. Y mi madre, el otro día estábamos en su casa y le decía, no, es que ella es madre A porque ella era la que es la que parió. que es cierto, es muy divertido. Si hay algo doloroso en esta vida. Ni me digas, ni me digas, ni me digas porque esa noche fue que casi madre A a la comadrona. Sí, sí, sí. Nos da el efecto exorcista. Sí, sí, sí. O sea, pínchame algo que no me duela. Sabes que aquí antes había una práctica pésima, pésima. De hecho, es algo que ya se ha ido quitando. Era algo que tampoco sabía, pero pocos decían que era la violencia obstetra. Que, por ejemplo, que está, pues imagínate, estás en labor y parto y no falta el comentario acertado de alguna enfermera, ¿no? Algún médico, pero bien que abrías las patas, pero porque, o sea, imagínate, con el dolor y así como que, es una, es una cosa que gracias a Dios se ha quitado. Sí, yo no había hablado. Sí, sí, en, en, al menos, yo sí escuché varias historias de terror de ese tipo y ahí es donde dices, guau, ¿cómo hay, a pesar de que hablamos un mismo idioma y que básicamente, pues tenemos una cultura similar, España-México, ¿cómo se notan los 500 años de diferencia? No sé, al final, entonces yo creo que tenemos las mismas posibilidades ahora mismo de aprender de lo mismo todo el mundo, quizás hace unos años no era lo mismo, pero ahora mismo yo creo que sí. Y ahorita no hay pretexto, y ahorita no hay pretexto. Aquí, aquí lo que se lleva, o lo que se llevó una época mucho era parir en el agua. Sí, ¿cómo no? O sea, tal vez como, guau, yo soy súper guay y tal, y viene el niño y ya viene nadando, ¿sabes? Para que no fuera tan traumático, todo el mundo, yo jamás le estoy y ni tanto, ni tan calvo como una cosa y como otra, ¿no? Pues mejor como más, 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 sin tanta tontería, ¿no? Porque todavía está muy caro, ¿eh? Eso tiene que valer una pasta. Sí. Ya ves, nada más que llenarlo de agua caliente de la piscina. Y se acabó. Pues total. Sí, te digo que, te oía en unas entrevistas porque nos gusta mucho, a mí y a mi compañero, prepararnos para las, para tratar de no preguntar lo mismo. Ajá, pues ha estado muy bien porque no me has preguntado nada igual. Está muy divertido. Algo diferente, algo, algo que no sea así de, ay, otra vez, era, era lo que te decía que no le hacían justicia a tu carrera porque todas las entrevistas que vi, salvo dos y me aventé como unas veinticinco, de verdad, de verdad, salvo dos, o sea, ansiaba de enfoque a lo que era tu libro, fueron las dos que vi, era de ti, Dices de las últimas, de la etapa última, sí, la verdad es que. Sí, o sea, a mí se me sean muy tontas las preguntas en lo personal y estoy hablando de grandes conductores que tienen toda su vida, pero, yo digo, si tiene tantas cosas interesantes, ¿por qué enfocarse? ¿Te vas a poner a Rubis? ¿Te lo vas a quitar? ¿O qué piensa tu hija? O sea, para mí se me hacían faltas de respeto. Pero también te voy a decir algo, mira, yo, que ya soy amiga casi de todos ellos, porque son muchas, muchas entrevistas, mucho de conocernos y tal, yo ya me hacen gracia porque, imagínate, como tú ahora mismo y yo, estamos hablando, ¿no? Y me preguntas y tal, y digo, bueno, y cuando acabo la entrevista digo, bueno, digo, si vas a tomar los dos minutos correspondientes con las dos tonterías y ya se ríen y dicen, pues sí, o sea, yo me tiro, me aviento como horas, o sea, me puedo aventar horas hablando. Pero obviamente también ellos tienen un trabajo que lo que venden en los sitios donde es lo que venden, no pueden ponerse a hablar, pues, de los temas a lo mejor que tú y yo estamos hablando ahora mismo, porque aparte que para hablar de cualquier asunto que no sea, se han puesto las Rubis o no se las ha puesto, se necesita tiempo, algo que la televisión no, no, está limitado, se necesita profundizar en los asuntos, se necesita de verdad algo, entonces, pues van a lo que van a decir, pues, pues ahora tal, pues ahora no sé qué, pues ahora no sé cuántos, y ahora insultan no sé qué, y ahora no sé qué, y así se la pasan y tú te has tirado tres horas hablando, diciendo cosas interesantes, por eso a mí me gustaba más cuando yo grababa las, o sea, les decía, mándame las preguntas y yo te las grabo, las respuestas, porque así, aunque no las pusieran ellos, yo luego las ponía y me quedaba como a gusto, es decir, pues tampoco era tan tonto lo que yo les estaba diciendo, ¿no? No, es así, pero hay que comprenderlo también, es un negocio, es un trabajo, a mí no me molesta tampoco el hablar con ellos y el jugar un poco en ese aspecto, cuando se pasan, ya les corto, ya me he visto que les pongo, me bloquean también del WhatsApp, alguno, y algunas también, sí, sí, no, alguno, alguno bastante famoso, 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 ya me cansó y me bloqueó y todo, y luego, pero lo que pasa es que yo tampoco tengo, o sea, esa cosa de, de, como de, de venganza, de, de rencorosa, de rencorosa y tal, entonces, luego después cuando me hablo con ellos, por ejemplo, con Gustavo Adolfo Infante, cuando fui al programa, luego después nos estuvimos riendo y creo que fue una de las entrevistas últimas en la televisión que me hicieron más bonitas al fin y al cabo, ¿no? Sí. Porque dices, pues, pues también, tampoco hace falta estar ahí y tal, por eso digo, cuando me dicen que soy una conflictiva, pues yo tampoco me considero, alguno le partía a la madre, pero por otras cuestiones. No, la verdad es que, ¿tienes? Algún primo, algún primo. ¿Le pegaste algún primo? No, digo, esto viene a relación con lo de antes, de una que se fue a ver a un primo. Ah, ok, ya, ah, no, sí, sí, cómo no, sí, 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 se merece. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué proyecto tienes a futuro? ¿Qué proyectos? Ah, pues tengo muchísimas cosas, la verdad, ha sido alucinante, porque en estos días, pues como que parece que con la vacuna, la gente quiere como, como que se cree que ya se ha acabado el virus, y entonces están todos como, como haciendo que van a hacer muchas series y muchas cosas. Entonces yo, pues sí, hay muchos proyectos que, que, que estaban retrasados del, del año pasado, que, que van a empezar ahora, y que, y que me quieren, entonces, probablemente sí vaya para allá en breve, en muy breve, en muy breve, pero, esto te lo digo ahora, y mañana ponen el semáforo, sí, azul, transparente, y ya, y me he quedado, y me he quedado sin salir, tanto aquí como allí, o sea, porque aquí, o sea, la Navidad ni, ni se celebra, o sea, ¿sabes, no? Sí, sí, entonces, entonces, pues yo, mi mujer dice, bueno, pues hacemos como que sí, pero cuando, sí, cuando te vayas, pues te vas, sí, ¿no? Pero ya no nos creemos nada, ¿sabes? Hasta que no, hasta que no sea el día, ni un contrato firmado, te lo juro. Y hasta que no estés en el avión. Hasta que no estés en el avión, y allí, porque en el avión me ponen bajada también. Sí, caray. Yo ya no me creo nada, y si llego allí, y llego bien, y no me contagio también, mierda. Pero sí, sí, muchas cosas. La verdad es que, si sale todo bien, tengo tres proyectos que tengo que hacer a la vez, que no sé cómo voy a hacer, súper chulísimos todo, y además cosas muy, muy bonitas, y muy interesantes, que van a tener mucho éxito, de sitios muy, muy chulos. Ojalá ya pueda empezar, de verdad, todo esto a cambiar un poco. Sí, ya no se hace. Porque yo ya, además, yo ya tengo ganas de empezar a trabajar, y a demostrar, lo que pasa es que, no me gusta mucho el rollo del cubrebocas, y de que estemos así, pero es que no hay otro remedio, ahora mismo es lo que toca. Entonces, pues, como dice mi abuela, agua y ajo. Claro, como Tom Cruise, has visto también la calidad, ¿no? Como Tom, guau, qué forma, que de cierta forma, así se entiende. Claro, bueno, pues se está jugando el dinero, se está jugando el dinero, de todo, y está viendo como los pendejos, pues están, que pueden volver a paralizar el rodaje, pues ya le había tenido paralizado en Italia, me parece, durante un tiempo por el COVID y tal, pues ya se cabreó el hombre. Pero a mí me hace gracia, porque está divertido, porque nunca te esperas que un personaje como estos, ¿no? Que siempre está con sus dientes esos que se puso, tal, y no sé qué, siempre como riéndose y tal, y con, ay, qué guay soy, misión imposible, ya la he ganado como 60 veces. De repente, escucharle decir hijos de, nuestra pinche madre, no sé qué, me voy a cagar en todo, y tal, pues mola, 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 porque dices al final, pues todos somos personas, y al final, todos somos conflictivos. ¡Qué coño! Y el que diga que no miente. ¡Pinche toncruz conflictivo! No, la verdad, ha sido un placer. Igual, igual, bonita. Poder conocerte, poder conocer a la persona que llevas dentro, realmente, si te admiraba, ahorita ya estás arriba, porque se requieren tenerlos muy bien puestos, para afrontar todo lo que tú has afrontado, y siempre con esa sonrisa hermosa. Gracias, bonita. Ahora sí, yo no me esperaba tampoco una entrevista tan bonita, y, y ya estaba preparada con las bullies así para, mira, mira. Gracias, de verdad, al final vamos a acabar llorando, hemos dicho que no, y al final acabamos llorando. Sí, porque déjenme, déjenme les cuento que, bueno, este es el último programa de, así, de, pero no, 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 no se emocionen, es la primera temporada nada más, pero quisimos cerrar con una persona fuerte, con una persona que nos dejara las ganas de seguir viviendo, y de seguir luchando con nuestros sueños, por eso pedimos mucho para que Carla estuviera en nuestro programa, para que ustedes pudieran conocerla, para que ustedes vieran al maravilloso ser humano que es por dentro. Gracias por la invitación, y gracias por este honor, en verdad, ojalá cuando vaya para allá, podamos conocernos en persona. Ay, sería maravilloso. Y cuando nos vacunen ya, tomadnos algo. Sí, 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 la verdad, vienen las puertas abiertas, aquí en, tengo conmigo, con mi compañero, lo que necesites de verdad, aquí estamos a la hora. Muchísimas gracias, bonita, muchísimas gracias, y a todos los que nos, a todos los que nos estén viendo, a los que nos vean, gracias también por, por estar ahí, y utilizar su tiempo en, en vernos. Gracias. No, muchas gracias. Y felices fiestas. Sí. Que no se nos olvide. Feliz año, feliz año 2021, ya, pinche. Por piedad, vi, vi la otra vez una, una foto que se me hizo muy creativa, pero a la vez tan real, pues salía, son dos imágenes, una venía 2020, donde iba el, el, el cero del 20, era un cubrebocas, la imagen de abajo decía 2021, y la otra ya la, 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 la inyección, con la vacuna. Ah, qué bonito. Se me hizo muy padre, dije, mira, no pudo haber quedado mejor representado. Pues sí, vamos a ver, a ver si, si ya se acaba todo esto. Eso es lo que, lo que deseamos todos para, para este año. Sí, la verdad es que sí, y ya que, no haya tanta muerte, ya que sea un año ya. Está cambiando, va a cambiar todo, o sea, así te lo digo, hay un cambio de, de rollo, que se ve claramente, o sea, simplemente con que haya salido el Trump, de ese ya se nota que va a cambiar algo, aunque sea, aunque el otro sea lo que sea, pero va a cambiar algo el asunto, ¿no? Fue un año que nos sacudió mucho. Sí. Yo creo que nos educó mucho también, y creo que cosas muy buenas van a salir. Yo creo que sí. Vamos, esperemos, esperemos, para no ser conflictivas. Que se nos quita lo conflictivo. No, de verdad, agradecerte la sencillez, agradecerte que nos dejes conocerte, agradecerte que llegaste a tiempo, que es maravilloso, de veras, y que nos abras tu corazón y nos permitas conocerte. De verdad. Gracias a vosotros. Un besito muy fuerte. Hablamos y lo que necesites, aquí estamos. Igual, voy a despedir, no te me desconectes, ¿va? Va. Va. Amigos, lamentablemente ya, pues ahora sí, ya para no estar como José Alfredo, de que estamos, que nos vamos y nos vamos y nos vamos, y aquí seguimos. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible el programa de Retro Show, a ustedes que nos han aguantado durante estos meses de transmisión, esperemos que nos sigan aguantándolos en la segunda temporada y no se pierdan, no se pierdan porque vamos a tomar un pequeño descanso, pero es para agarrar las fuerzas y tener cosas mejores. De antemano, muchas gracias, mi nombre es Rocío León y nos vemos en el siguiente Retro Show. Hasta la próxima. ¿Qué tal amigos? Soy Lidia Cavazos, quiero agradecer al programa Retro Show por haberme invitado como madrina en la primera temporada, y ahora en la segunda temporada quiero desearles el mejor de los éxitos, que les vaya súper bien, les mando mis mejores vibras. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!